¡Hola gatitos, pelotitos y regoletes! ¡Ey yo, Gigi! ¿Qué? ¡Fuemos matazacas! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? A fumar. ¿Y el domber? ¡Viva! ¡Se ha pillado la cabeza! ¡Hola, Steve! ¡Hola, niña! ¡Vamos para arriba! ¡Hola! Bueno, y aquí tenemos al señor Jacinto, que vuela a las seis, seis y media. Me voy a reír, ya le están fumando porque está nervioso. Este hombre no va a volar, pero sí que, madre mía, la vida entera, ¿eh? Va a comer. Va a disfrutar como un loco. Lo que no sé comer Jacinto se va a comer una hora. Esto te lo tendrías que comer mientras el Jacinto está ahí arriba, ¿sabes? Decirle, mira, cabrón, lo que es tú lo podéis hacer, lo hago yo. ¿No ha podido comer? Pero la cuchara de dentro no podrá comer. No, hombre, es lógico. No, hombre, es decir, me voy a comer. No, hombre, es decir, me voy a comer. No, si se lo pasa al teta, ¿eh? No, no, pero ahora aquí es un regalazo de mis abres. ¿Ya me llevan un mareo? No, no tiene mareado. ¿Ya verás cómo sale? A ver si este va a hacer. ¡Viva, eh! ¿Has visto cómo sale? Sí, sí. ¡Viva, eh! 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 ¡Viva, eh!